14 de mayo, casa cuartel de Legutiano, Álava, una furgoneta con más de 100 kilos de explosivo estalla sin previo aviso. El guardia civil Juan Manuel Pinuel muere en el acto. Otros cuatro agentes resultan heridos. Pero la masacre podría haber sido mayúscula, porque en el momento de la explosión había 29 personas en el interior del edificio. Cinco eran niños. El atentado ha sido obra del comando Vizcaya. Y el mismo comando, ahora detenido, fue el responsable de la colocación de otro coche bomba junto al cuartel de la Guardia Civil de la localidad riojana de Calahorra. El atentado se produjo el Viernes Santo y ocasionó importantes daños materiales. Tampoco hubo que lamentar daños personales en el cuartel de Durango el 24 de agosto del pasado año, cuando la colocación de una furgoneta bomba causaba heridas leves a dos agentes. Pero estos no son los únicos atentados que se le atribuye al comando Vizcaya. De hecho, habría estado detrás de la mayoría de los ataques llevados a cabo en el último año. Entre ellos, el de la comisaría de la Archaina en el municipio de Zaraut en septiembre, que provocó un socavón de más de un metro de diámetro y daños en las viviendas colindantes. En noviembre, los juzgados de Guecho habían sido el objetivo del comando Vizcaya. El artefacto fue desactivado por agentes antes de que llegara a explotar. El juzgado de paz de Sestao y la sede socialista de Balmaceda, ambos en Vizcaya, también se convirtieron en los puntos de mira de este comando, desarticulado en las últimas horas, y que además podría estar detrás del asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en el municipio guipuzcuano de Mondragón y de las bombas que estallaron el pasado fin de semana en las playas de Cantabria.